Llevarán cancha móvil empastada de fútbol para fomentar el deporte y sumar en contra de las adicciones a los sábados de Mi Barrio Habla, que están llevando semana a semana la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Y otro de los compromisos que ya a partir de este sábado vamos a arrancar es una cancha móvil empastada, que vamos a estar llevando a cada una de las colonias y comunidades rurales. Ustedes saben que los sábados tenemos Mi Barrio Habla y en Mi Barrio Habla, aparte de llevar ahora sí que actividades culturales, deportivas, actividades para niños, también escuchamos a los adultos y lo que vemos es que en algunos lugares no se tienen en este momento canchas adecuadas y quieren canchas empastadas. Entonces vamos a estar llevando esta cancha móvil. A partir del sábado los invito para que ustedes lo puedan conocer. La primera colonia que visitará este proyecto deportivo, Cancha Móvil en Mi Barrio Habla, será para este sábado 11 de diciembre en la colonia Rivera de la Presa. Con información de Luis Rivera, Nati 13 Bajío.